Samsung lanza el Galaxy F62 con Exynos 9825, batería de 7000 mAh y que vendrá a ser el rey de la gama media alta en este 2021. Después de ver filtraciones del nuevo teléfono inteligente de gama media durante más de una semana, Samsung finalmente presentó el Galaxy F62 en India. El nuevo teléfono inteligente presenta un interesante conjunto de especificaciones que incluyen un procesador de alta gama y una batería enorme. El Galaxy F62 cuenta con una pantalla Super AMOLED Infinity-O Display de 6.7 pulgadas con resolución Full HD Plus y protección Gorilla Glass 3 Plus. Este viene con Android 11 y la capa de personalización One UI 3.1 listo para usar. En la parte delantera del Galaxy F62 tiene una cámara selfie de 32 megapíxeles y en la parte trasera el teléfono tiene una configuración de cuatro cámaras que consta de una cámara principal de 64 megapíxeles, una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles, una cámara macro de 5 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. El teléfono puede grabar vídeos usando la cámara frontal y trasera a resolución 4K. Samsung ha equipado el Galaxy F62 con el procesador Exynos 9825 que también se utilizó en el Galaxy Note y en el Galaxy Note 10 Plus. El Exynos 9825 es un conjunto de chip de 7 nanómetros con dos núcleos de CPU Cortex A75, cuatro núcleos de CPU Cortex A55 y una GPU Mali-G76. El procesador es más rápido que todos los procesadores de gama media en este momento. El teléfono tiene 6 y 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno y una ranura para tarjetas microSD. Tiene un cuerpo de policarbonato de 5 milímetros de grosor y un peso de 218 gramos. Otras características de este F62 incluyen un lector de huellas digitales de montaje lateral Samsung Pay. Las características de conectividad incluyen GPS, ranura para SIM dual, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB tipo C y un conector para auriculares de 3.5 milímetros. Funciona con una batería de 7000 miliamperios y admite una carga rápida de hasta 25 watts y una carga inversa por cable. Estará disponible en tres colores, azul láser, verde láser y gris láser. En India, el Galaxy F62 tiene un precio de 23 mil 999 rupias. Estamos hablando alrededor de 330 dólares para la variante de 6 GB de RAM y de 25 mil 999, es decir, 358 dólares para la variante con 8 GB de RAM. Haz la conversión a tu moneda nacional para saber de cuánto más o menos estamos hablando o a cuánto va a llegar a tu país. Recordando que el precio siempre tiende a subir por los impuestos, manejo y envío en cada país. El teléfono inteligente saldrá a la venta a través de The Flipkart, Reliance Digital, algunas tiendas y el sitio web de Samsung a partir del 22 de febrero a las 12 en punto. Pero estamos 100% seguros de que saldrá al mercado global como ha sucedido con las series M y la serie A que fueron inicialmente presentados en la India. Así que atento, suscríbete para que puedas enterarte para cuándo estará disponible la versión global. Mientras tanto, el nuevo Galaxy F62, muy similar al excelente Galaxy M51, pero esta vez Samsung no lo ha cambiado por el nombre de un dispositivo existente. No señor, el Galaxy F62 es único. Tiene Exynos 9825 debajo del capó, el mismo chip que impulsó el buque insignia Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus en el 2019. Y el resto de sus especificaciones coinciden con las del Galaxy M51 incluyendo una batería de 7000 mAh con carga rápida de 25W, por lo que en papel es un dispositivo realmente sólido que tiene sentido a diferencia del Galaxy F41. De hecho, el Galaxy F62 le roba el centro de atención al Galaxy M51 que funciona con el Snapdragon 730G. Con una pantalla de 6.7 pulgadas y una batería de 7000 mAh debajo del capó, no es de extrañar que el Galaxy F62 sea un teléfono grande y grueso y no esté hecho para usar con una sola mano. Aún así, Samsung ha logrado mantener las dimensiones bajo control. El teléfono tiene un grosor de tan solo 9.5 milímetros y pesa 218 gramos y para ser justos con la empresa, eso es lo mejor que puede hacer cuando ofrece una capacidad de batería que no tiene comparación con la mayoría de los demás teléfonos inteligentes del mercado. Otra característica que Samsung mantiene alejada de sus líneas MIF fabricadas para la India debido a consideraciones de costo es su escáner de huellas dactilares en pantalla. El F62 tiene un lector de huellas dactilares capacitivo en el montaje lateral y aunque no es una tecnología elegante, es probada y confiable. El desbloqueo es instantáneo y la precisión es perfecta. El reconocimiento facial está disponible como era de esperar y funcionará bien en todos los entornos, excepto en los más oscuros. El Galaxy F62 es fantástico para jugar. El Exynos 9825 ofrece un excelente rendimiento de juego. Afortunadamente Call of Duty funciona muy bien en la configuración de gráfico más alta y a diferencia del Galaxy M51. El F62 te permite seleccionar tanto la calidad visual más allá como la velocidad de cuadros máximas en el juego. Asphalt 9 también funciona muy bien, incluso la configuración de 60 fotogramas por segundo. He visto informes de que el chipset se acelera y la velocidad de fotogramas cae a medida que el teléfono se calienta después de largas sesiones de juego, pero no se experimenta eso. Se calienta, pero la velocidad de fotogramas se mantiene estable. Entonces, para concluir, el Galaxy F62 es fantástico para juegos. Está a la altura de los teléfonos insignia de Samsung desde hace tres años, como el ROD 9 o el Galaxy S9. Incluso el Galaxy Note 10 Plus, pues obvio trae su procesador de esa época. Así que para mí, será el mejor dispositivo de gama media alta en este año 2021. Por estas tres razones. En primer lugar, el procesador que trae, es un procesador que incluyeron en el Galaxy Note 10 Plus. Una enorme batería de 7000 miliamperios, que pocas compañías incluyen hoy en día en sus dispositivos y además de eso, un precio ridículamente barato. Un precio para todo público. Escríbeme en los comentarios que piensas de este teléfono. ¿Crees que podrá competir con Xiaomi con estas características? Si tú, al igual que a mí, te gusta la tecnología, entonces suscríbete a este canal. Este es tu canal de tecnología. Suscríbete, dale like, comparte, activa esa campanita para que seas uno de los primeros en recibir las notificaciones y estar informado de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. ¡Me llegas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.